Continuamos con charlas de café y seguimos recorriendo la ciudad en esta nueva fase en la que ha entrado nuestro distrito, esta fase 5 que tiene nuevas flexibilizaciones y por supuesto de a poco hay más circulación de gente cumpliendo con todas las normas y protocolos, así que nosotros empezamos a visitar esos comercios que ya conocemos, que nosotros solemos visitar en charlas de café, para que nos cuenten también cómo están viviendo esta nueva etapa, sabemos que para el comercio es una etapa que se hace más lenta, pero que bueno, de a poco va teniendo sus novedades, así que venimos a los carrales y estamos con Andrea Jain para que nos cuente un poquito cómo está viviendo esta situación y también cómo se reinventó la moda en cuarentena, ¿cómo estás Andrea? Tanto tiempo. Hola chicas, hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlas otra vez acá por el local. Y bueno, hace poquitos días hemos retomado la actividad con todo el protocolo indicado, se apunta a seguir trabajando y retomar un poco la actividad teniendo todos los cuidados, ¿verdad? Cuidando a la gente. Acá seguimos funcionando con el envío a domicilio. Automáticamente que se frenó un poco, que te obligó como a todos a cerrar las puertas, vos acudiste a lo que tenía que ver con esta actividad virtual, que por ahí para el comercio de indumentaria ya estaba un poco más aceitada. Contame cómo fueron esos días. Sí, en realidad yo enseguida empecé a apuntar a lo que sea, le di más fuerza a lo que es la página, la tienda Nube. Si bien la gente no está muy acostumbrada a trabajar de esa manera, pero a mí me funciona el hecho de tener una vidriera más. Claro. El hecho de que puedan ver las cosas que tengo y puedan consultar directamente el precio. Ahí y después, más que nada, la gente de la zona se dirige y despachamos sin cargo. Sí, se ha venido trabajando igual a otro ritmo. Sí, sí, tal cual. Una vez que pudiste regresar al local, un poco el desafío era reinventarse y acomodarse a este nuevo contexto, porque vos claramente apuntás a un sector de la indumentaria que tiene que ver con los eventos, con el glamour, sobre todo el fuerte lugar, y son actividades que, como sabemos todos, están frenadas. Así que claramente fuimos a lo que tiene que ver con el accesorio del momento, que es el barbijo, ¿no? Y sí, digamos que nadie estaba preparado con que la tendencia iba a ser... ¿Qué es que iba a ser el nuevo accesorio? No lo pudo predecir, ni el más tendencioso de los tendenciosos. Sí, sí, que este iba a ser la tendencia de este invierno, taparnos la cara de esta forma, ¿no? Y estar tan alejados de los afectos. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y dejame que, en realidad, nosotros estamos medianamente bien, hay que cuidarnos, pero solidarizarnos con lo que se está viviendo en el resto del país, ¿verdad? Y del mundo, en realidad. Y del mundo, sí, sí, pero bueno, por eso hay veces que muchas veces yo trabajo, pero siempre hay que trabajar con mucho respeto, porque sabemos que en Buenos Aires están muy complicados para desfacharnos la mercadería. Y bueno, eso esto es un ida y vuelta, es un respeto de ellos por seguir el abastecimiento y nosotros por entender la situación que ellos están viviendo, los empleados realmente no pueden llegar a su trabajo y muchas veces no pueden cumplir con los despachos. Esa es la realidad que se está viviendo hoy, que bueno, realmente se ha tornado un poquito inmanejable. En Buenos Aires está bastante complicado, sí. Justamente, bueno, vos tenías a algunos de tus hijos allá, pudieron rápidamente venir, estaban acá, ¿cómo viviste? No, en realidad ellas, en cuanto supimos lo que estaba pasando en el exterior, las fuimos a buscar y las facultades de ellas están haciendo su... o sea, la conexión vía online, están siguiendo con las carreras, o sea que en ese sentido no se han atrasado para nada. Lo primero es la salud y bueno, valorar también el hecho de la edad de ellos, que están en una edad en que por ahí, bueno, nosotros, para nosotros ha sido una cosa movilizante todo esto porque bueno, no hemos vivido nunca una situación así. A la edad de ellos, que tanto los afectos y los amigos es la base de... incluso hasta para estudiar, se juntaban para estudiar, el compartir cosas con amigos, que es la base de la adolescencia, es el compartir con amigos y el hecho ahora de estar tan alejados de los afectos, si bien, bueno, hoy en día se puede... Sí, hay más flexibilización, pero igual se llama un poco el sentido común de no relajarse del todo, ¿no? Al menos en lo local que no tenemos casos, pero tiene que ver con la buena conducta. Claro, yo creo que sí, que sí, que podemos estar bien, pero si todos ponemos nuestro granito de arena de seguir con los protocolos de cuidados, de no relajarnos, de seguir informándonos de lo que está pasando en el país y en el mundo y de que esto puede llegar a tener un cambio inmediato. Entonces, acá por ejemplo, se prueba la ropa o la prueba que se envía a domicilio, pasa toda por un vapor sanitizante. Sí, 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 sí. O sea que acá pueden venir tranquilas, porque saben que la ropa que está colgada, si ha sido probada, se aísla la ropa y se pasa por vapor. Hace cuarentena, todos a cuarentena, los libros hacen cuarentena hoy en día, la ropa... La forma más rápida es pasarla por un vapor sanitizante y lo mismo la ropa que si se manda a domicilio, la que viene, se envía en condiciones y después se cuelga la ropa ya en condiciones para que se vuelva a ser probada. Muy bien. André, y lo que ha hecho esta cuarentena en todos los comerciantes es, por supuesto, despertar la creatividad y también llevarlos a afrontar nuevos desafíos. En tu caso, te animaste a incorporar lo que tiene que ver con una línea masculina, ¿no? Vos venías apuntando a un público femenino, meramente. Te animaste un poco a los hombres con una línea, por supuesto, más tradicional, que tiene que ver con esta temporada, la que recurrimos a un buen abrigo. Siempre un abrigo es una inversión, pero bueno, vale la pena. Contame un poquito cómo fue esa decisión. Y la decisión formó parte de todo este nuevo... de tener que reinventarnos, ¿no? Acá veníamos en el local, si bien yo trabajo una línea preta por té, la parte de fiesta es el fuerte, en la ciudad y en la zona. Eso, bueno, como es sabido, se desapareció todo y no sabemos por cuánto tiempo, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a pensar en la propuesta que me habían hecho un tiempo atrás de traer una línea masculina y, bueno, fue así. Hablé y inmediatamente, sí, me lo ofrecieron y, bueno, para el Día del Padre ya pudimos tener el stock de esta marca y, bueno... ¿Se animan los hombres? ¿Vienen? Sí, sí, los hombres vienen, pero la mujer es la que... ¿Viene? ¿Ve? Dice, yo le llevo a la campera. No, normalmente pasa que el hombre tiene que salir y lo que tiene que... O sea, la mujer es la que viene, ¡ay, sí! Porque no tiene una camisa en condición, ¡ay, sí! Porque el jean lo tiene, regasta la campera y, bueno... Están más pendientes de esos detalles, claro. La mujer es la que sale a resolverle esa situación. Pero, bueno, no, el hombre sí, porque incluso acá muchos hombres vienen a comprar los regalitos para ellas. Y, bueno... Es un ed y vuelta acá. Es un ed y vuelta, sí, 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 sí. Y, por supuesto, bueno, como bien decíamos, ya todo lo que tiene que ver con esas salidas de glamour y demás está un poco frenado, pero nos gusta seguir vistiéndonos y acá el glamour se lo podemos dar a los abrigos en esta temporada. Y sí, en esta temporada lo protagonista han sido los abrigos, sí. ¿Mucha piel combinada con otros géneros? Sí, sí, la piel combinada con otros géneros. Siempre hablamos de piel alternativa, ¿no es cierto? Porque es la tendencia a que desaparezcan... El maltrato a los animales. Exactamente, la concientización, ¿no es cierto? Y, bueno, tenemos, si querés, podés ver los abrigos. Vamos a hacer un paneo de esto. Me gusta porque hay todas las texturas para todos los gustos. Hay cosas más clásicas, hay lana, está... Bueno, esto que no pasa de moda, esta tendencia. La realidad se apuntó a eso, a traer prendas. Versátiles y urbanas. No, y que la gente pueda tener, comprar un abrigo. Estamos viviendo una situación que puedan... Claro, una situación crítica que hay que ubicarse. Y si pueden, te podés dar un gusto, pero realmente son prendas con calidad que te duran por años. O sea, que haces una inversión y te duran por años. Trajimos las camperas de pluma, clásicas de esta marca, los pilotines, tanto para mujer como para hombre. Y, bueno, este año también se ha trabajado mucho toda la línea de los polerones, que eso ha sido la tendencia también de los abrigos oversize. Muy bien, que se viene instalando, me encanta. Sí, sí, sí. Las líneas bien amplias, cuadradas. Muy bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, André, pero queríamos visitarnos. Alegra que esta sea tu mirada y también este concepto de reforzar la importancia de empatía en este momento, de entender un poco la situación que estamos atravesando todos y paciencia, es la clave. Sí, paciencia y, bueno, esa concientización de seguirnos cuidando, de seguirnos cuidando, porque esto es una situación realmente muy, muy, muy complicada. Yo no digo vivir con miedo, porque hay que seguir trabajando y también salir un poco de toda esa cosa, esa información, ¿no es cierto? Pero no hay que perder de vista que nuestra vida ha cambiado y que fundamentalmente tenemos que cuidar la salud. Tenemos que cuidar la salud y después, bueno, veremos cómo nos vamos adaptando, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, André. No, chicas, al contrario. Muy bien. Bueno, y así, entonces, desde aquí con otra nueva comerciante que hemos visitado en el día de hoy, llegamos al final de una nueva edición de charlas de café. Y, por supuesto, la invitación es a que nos sigamos cuidando para que esto pueda seguir avanzando, sobre todo a nivel local, teniendo en cuenta el contexto. Así que también les quiero dejar una sugerencia antes de despedirme y es que, bueno, si tienen ganas de comer algo rico, comida casera, barata y hecha como en casa, vayan a Huinas Viandas, este nuevo espacio de Mirta Muñoz, que se ha reinventado, otra emprendedora local que sigue apostando a su pasión y que tiene muy buenas alternativas gastronómicas para ustedes. Así los despido y los invito a reencontrarnos en una próxima edición de charlas de café. ¡Gracias! Gracias.